Hola chicos como están hoy les voy a enseñar o mejor dicho les voy a mostrar un nuevo skin ya que ya les enseñe a agregar skins el skin que agregué fue este que traigo puesto que sustituyó al black dragon a la armadura black dragon y ahora voy a ponerle un skin vean este dice black dragon voy a poner un skin que es el de broly osea va a cambiar la apariencia y se verá como broly entonces vamos a darle el skin se los voy a dejar en la descripción del video yo ya le cambie el numero a la 17 para que sustituya a la black dragon pero en videos anteriores les muestro como cambiar un skin o colocar un skin dependiendo de la armadura que ustedes quieran entonces en este caso será la black dragon y vamos a nada mas a copiar y pegar copiamos pegamos reemplazamos los archivos cerramos esto y volvemos a iniciar el cliente y en teoría debería de aparecer la armadura de broly o la apariencia de broly entonces veamos ahí está broly no me gusta como se ve obviamente con alas ya que broly no usa alas ni tampoco usa espadas entonces vean vamos a acercarnos ahí está el skin de broly vamos a cambiarle el pelo para ver si un mas 15 para que brille vean pero obviamente pues como es el mu se puede subir automáticamente a todos a mas 15 y pues va a brillar todo pero pues ya pierde los los colores y otra que los tengo en excelent cuando están en excelent pues obviamente cambia cambian los colorcitos entonces ya no se va a ver como del todo como broly pero aquí está el set de broly espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like y si necesitan algún otro skin díganme por favor y yo se los estaré subiendo lo antes posible gracias nos vemos hasta la próxima gracias a todos y gracias a todos